200 metros nada más, 200 si lo tenemos, y faltan 100, y atención Colombia, atención Silvia Queda, atención Latinoamérica, sí, en este momento somos campeones, somos campeones del Tour, campeones del Tour de Francia, si lo ganamos, si lo ganaste, de ganar. Ay, no lo puedo creer Dios, no lo puedo creer esta alegría, no lo puedo creer esta alegría.